A este señor Gustavo Yamada, miembro de la Universidad, el señor Estefano Equinato, representante de Naciones Unidas, a nuestro economista Renan Quispe, del Instituto Nacional de Estadística, a todos ustedes, miembros de la Mesa de Consultación de la Lucha contra la Pobreza, Agencia de Cooperación Internacional, miembros de la Sociedad Civil, estudiantes de la Técnica Catedrática, muy queridos de la Universidad de San Marcos, en Número Díaz. Realmente es un honor compartir con ustedes esta reunión, cuyo único objetivo es destacar la importancia de la agenda social del dinero y sus objetivos para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, la destrucción del medio ambiente y la discriminación contra la mujer, promoviendo un desarrollo humano como principio que garantice la gobernabilidad de las naciones y la vigencia de la democracia. Como bien lo decía la rectora, en el año 2000, nuestro país, junto con los demás países, miembros de la Organización de las Unidas, firmaron que en la integración del dinero, las autoridades del más alto nivel asumen un desafío de implementar nuevos rumbos para responder al impacto de la pobreza y la desigualdad que generan profundas iniquidades en el mundo. Para tal fin, se comprometen a impulsar el desarrollo de políticas públicas verdaderamente eficaces para que los logros del crecimiento económico lleguen fundamentalmente a los sectores tradicionalmente marginados y disminuyeron de esta forma la pobreza, pero sobre todo la desigualdad social. Creemos que América Latina no es el sector o el lugar más pobre del mundo, pero sí es uno de los sectores más desiguales. Y es allí donde existen estas inequidades, donde estos factores de pobreza se acrecientan. Para esto, para cumplir esos objetivos, es imprescindible propiciar estados más modernos y más comprometidos con el desarrollo de una gestión pública ética y transparente que promueva la planificación del gasto social con metas gratificables y verificables en sus resultados y en sus impactos en los diferentes niveles de gobierno. Sabemos que en el marco de la Agenda del Milenio se han definido indicadores para medir avances en la disminución de las lechas de inequidad, las que nuestro país advierte a las más de cifras de niños desnutridos, madres que fallecen por falta de servicios obstétricos, la baja calidad de estos servicios y personas que mueren por VIH-Cira por la limitada oferta de servicios públicos para prevención y atención, especialmente en las zonas andinas y amazónicas. En promedio, en el Perú, uno de cada cinco niños sufre de desnutrición crónica y en la sierra, uno de cada tres. La mortalidad materna ha alcanzado niveles que condenan a morir a 185 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos. Sin embargo, en Puro y en Guacabelica, esta cifra de 185 se dispara a 361 y 302 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. En ese país, entonces, están muriendo las madres solamente por parir. En el caso de la infección por VIH, a inicio de la epidemia, en el año 90, 87, perdón, eran 23 mujeres, 23 hombres por cada mujer infectada. Hoy la relación es de 3 hombres por cada mujer. Con la misión de, entonces, de aunarse a los objetivos de un año, desde el año 2005, el Congreso de la República impulsa la conformación tiene una comisión especial multipartidaria con el objetivo de identificar las barreras de acceso a los programas sociales y servicios públicos y brindar un apoyo normativo para lograr la pertinencia y eficacia de las políticas de la Comisión. Queremos decir que esta comisión especial no demora ningún gasto al Congreso. Es, como dicen los chicos, de puro punche que los congresistas comprometidos en esa comisión intentan, de alguna manera, pues, comprometer a la Agencia de Cooperación Internacional para que nos apoyen para poder seguir focalizando y verificando cómo van los avances. Sin embargo, nuestros logros como país son aumentos. El Perú tiene alrededor de 28 millones de personas y la política de Estado aún son insuficientes para atender a cerca del 17% de la población que vive en extrema pobreza con menos de un dólar por día. Esa es la calificación. Si tienes como ingreso menos de un dólar por día, estás en extrema pobreza. La meta del gobierno es reducir al 2011 de 44 a 30% el número de pobres. Sin embargo, sería necesario conocer qué criterio se establece para señalar que una persona es pobre. Quien demuestre, yo me pregunto, quien demuestre que ha pasado el lucrar de los dos dólares de ingresos por persona y se ha dejado en sector o quien alcanzó los beneficios de una mejor distribución de riqueza y observa mejoras en sus niveles de educación y salud. O tal vez quien logra una adecuada inserción al mercado laboral.